¡Coge calle en tu Mitsubishi nuevo estas super navidades! ¡Claro! Mitsubishi se leen a las navidades dándote este aguinaldo. Al comprar cualquier modelo Mitsubishi te llevas la canasta navideña, una neverita llena de una porcelana japonesa. ¡Qué chula! Un happy coat. ¡Dóminos! Una práctica bolsa de playa. Una caja de Pepsi. Y muchas sorpresas más. Así que... ¿Y a dónde voy? ¡Ven a tu dealer y coge calle en tu Mitsubishi nuevo estas super navidades! ¡Gracias!